Sí, muchas gracias Enrique. Y primero sobre este incidente, un enfrentamiento de película, podemos decirlo, un muchaco por un lado, un cuchillo, un machete por el otro. Este hecho ocurrió a las 11 horas aproximadamente, según las versiones de los vecinos, y se trataría de dos personas que posiblemente son adictas al crack, ya que en la zona del barrio San Francisco, según mencionan los vecinos, repito, se está dando una gran comercialización de drogas, de estupefacientes, hablamos del consumo del crack, o como le dice normalmente el chespi. Entonces, también entre intereses futbolísticos, cuestiones de barras, se da este tipo de enfrentamiento, y no es algo lejano del día a día. Normalmente, las personas compran o consumen durante la mañana, mencionaban, por ejemplo, los vecinos. Lo cierto es que ese barrio, recordemos, es un barrio modelo de la época del gobierno anterior, Horacio Cartes. En 2017, en diciembre, se entregaron las primeros cinco llaves. Entre enero, febrero y marzo, se fueron entregando todas las demás viviendas. Un barrio que prometía mucho. De eso vamos a hablar un poco después. Pues primero quiero que escuchen lo que mencionaba el comisario, en este caso, de la Comisaría 12, de Trinidad. Ya que dicho barrio ni siquiera cuenta con una comisaría propia, sino con una subcomisaría y tres efectivos policiales que llegaron tiempo después de ese enfrentamiento. Y en conjunto con otros oficiales de diferentes comisarías aledañas, como la 23, la 12 y el Corpo Lince, empezaron a realizar el operativo para tratar de dar con las personas. Un operativo tardío. Bueno, al respecto se pronunció el comisario Ricardo Urubé de la Comisaría 12. Justamente en el sistema WhatsApp, en las redes sociales, estaba circulando una pelea entre dos sujetos. Y estamos en busca de esa persona. Estamos en busca de esa persona. Solamente que se introdujo en su vivienda y muchas veces es difícil ubicar. Según el subjefe de la subcomisaría primera, me dice que esa persona tiene arresto domiciliario. Pero ninguna de las partes presentó denuncias hasta el momento de la subcomisaría referente al hecho que se está viralizando en las redes sociales. Vamos a estar enfocados en la búsqueda de esa persona y también si es para allá alguna persona que tiene problemas. El comisario Ricardo Urubé. A ver, esta conversación se dio a las 17.30 aproximadamente, Enrique. Casi las 18. Es decir, que el despliegue policial se dio a las 17 horas aproximadamente. Una subcomisaría se encuentra a metros del lugar donde ocurrió este enfrentamiento. Pero prácticamente no se dio la presencia del cuerpo policial hasta que se viralizó este video por todas las redes sociales. ¿Qué dicen los vecinos? Acá no tenemos policías. Acá abundan los consumidores. Este barrio es el sinónimo o representa el abandono total del estado según los vecinos. Ya que recordemos, el 2017-2018 se inaugura este flamante proyecto modelo que iba a permitir a los vecinos de los diferentes bañados exactamente de la zona de Chacarita, diferentes barrios como San Jorge, San Felipe y demás, poder acceder a una condición más digna, trabajo digno, ya que este barrio tenía que contar con sus propias plantas separadoras y costó 45 millones de dólares, que al final, bueno, sigue siendo un símbolo del abandono. Para hablar un poco del caso también del video de este enfrentamiento, una de las personas recién fue identificada. Se trata de Omar Guerrero, mayor de 30 años y, ojo a la sorpresa, con prisión preventiva alternativa o domiciliaria que debe ser cumplida en la ciudad de Itagua. Así que, ¿qué hacía por este barrio? Ahí tenemos otro ejemplo del nulo control policial. Al respecto sobre la inseguridad y la situación del barrio, conversamos con las vecinas que decían lo siguiente. Y son barras así, antagónicas, como se dice. Y empiezan a discutirse y ahí ya empiezan a acuchillarse. Tiene que venir a la hora pico donde se vende, donde se está vendiendo. Y cualquiera, a la mañana, a la mañana, todo el día, todo el día acá. ¿Japé saben todo? Saben todo, saben todo, no pueden hacer nada. Pero Japé, ¿vió denunciar? Claro que sí, denunciamos. Por eso todos están acá, también les denunciamos nosotros. Pero tienen nombre y apellido para mí. Ellos tienen todo, todos saben. Sí, saben todo. ¿No quieren hacer entonces? No. ¿Hay complicidad? Hay complicidad. ¿A ustedes les prometieron un barrio modelo cuando...? Un barrio modelo, un barrio modelo con seguridad. ¿Cuándo ustedes se iban a mudar, qué les decían? Ay, Dios mío, yo... Y que este iba a ser un plan piloto del primer nivel. Cuando se fue la ministra, cuando se fue la Adriana Ávila, desastre quedamos. ¿Quiere al hospital o qué tal funcionaba? Se funciona. Se roba todo, papá, no hay seguridad. Ahí al costado de su comisaría nomás está ahí, le roban la gente. Se roba todo. ¿No están abiertos? No, seguro. Sí, está abierto para la madrugada, se roba todo. Ni medicamentos no tenemos acá nosotros. Cuenta con una unidad de salud familiar, el barrio San Francisco, que opera hasta las 3 de la tarde aproximadamente. ¿Qué mencionaban los vecinos? Se roban los medicamentos, ni siquiera podemos acceder a una consulta digna porque no hay medicamentos. Esa unidad de salud familiar, Enrique, se encuentra pegada a una subcomisaría que cuenta solo con 3 efectivos policiales. Mil familias se encuentran en ese barrio. Se mudaron desde la chacarita mencionada con la promesa del Estado, del gobierno, de poder dignificar a las diferentes familias. Sí, a ver, se instaló una unidad de salud familiar, un centro de contención, de apoyo social que iba a ser utilizado por trabajadores de la niñez, trabajadores de acción social, que al final sirve solamente de tinglado que no tiene un uso específico. Un asilo de anciano que costó más de 8 mil millones de guaraníes y que a casi 4 años no tiene ancianos en dicho asilo. Una planta separadora que superó el costo de 6 mil millones de guaraníes, digo bien, para poder aglutinar a todos estos miembros de la ciudad, del barrio San Francisco, que tampoco está funcionando, que cuenta con un movimiento nulo o cero. Es decir, que se invirtieron 45 millones de dólares en dicho barrio, pero prácticamente no hay crecimiento, no hay apoyo, no hay seguimiento y al final los vecinos mencionan estar más abandonados que justamente antes de mudarse al barrio modelo San Francisco, Enrique.